La candidata del Partido de la Revolución Democrática a la Gobernatura de Coahuila, Maritelma Guajardo, aclaró que no asistió a la firma de compromisos ciudadanos en la Universidad Autónoma del Noreste por la simple razón de que no fue invitada. No fui convocada. Yo estando en la ciudad de Acuña el día de ayer, me habló una persona de los medios preguntándome que si iba a asistir y la verdad que yo no tenía conocimiento, no fui convocada. Evidentemente la misoginia en muchos sectores todavía de la población está a flor de piel y a mí me hicieron a un lado. Ya tengo toda la agenda comprometida de aquí hasta el 31 de mayo y si hubiera habido un espacio y si me hubieran invitado, pues a lo mejor hubiera podido asistir, pero la verdad es que no fui convocada. Dejó claro que no declinará ninguna de las fórmulas que hoy compiten por el mismo cargo. Comentó que ha recorrido la totalidad del estado donde ha recibido muestras de apoyo en cada uno de los municipios coahuilenses. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG Informo, Enrique Hurtado.